En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a comentar en esta ocasión sobre el camino de la conversión desde varias perspectivas. Y vamos a empezar por un tema que creo que se comenta muy pocas veces. Es cómo podían entender esta palabra en el mundo no cristiano. La razón por la que hablamos de este tipo de conversión puramente humana, o conversión como la podrían entender los paganos, es porque el mundo en el que nosotros estamos, es un mundo que se está volviendo pagano. O es un mundo que funcionalmente, socialmente, omite a Dios. Entonces, lo que vamos a decir del paganismo, no solamente tiene interés desde el punto de vista histórico, como decir que era lo que pensaban los griegos o los romanos, sino también tiene interés en nuestras sociedades laicizadas, sociedades secularizadas, socializadas, sociedades que omiten a Dios. Es decir, el ideal de ser humano que buscaban los paganos, es el ideal de ser humano que muchos están buscando ahora. Y consideran que eso es suficiente. O sea que nuestra conferencia tiene varios propósitos. Primero, conocer cuál es el ideal de ser humano que tenían estos paganos. Segundo, ver cuáles son los límites que tiene ese modelo de humanidad. Y tercero, ver cuál es la novedad de la propuesta cristiana, y cómo eso llega a nuestras vidas, cómo eso impacta nuestro propio proceso de crecimiento. Por eso tenemos tres momentos o tres lugares de apuntes. Lo primero se llama conversión puramente humana, que es la conocida por los paganos. El segundo se llama límites de la conversión solamente humana. Que son los límites que nos vamos a encontrar en nuestro tiempo. Es decir, la sociedad que omite a Dios, la sociedad que pretende reprimir lo religioso solamente al ámbito privado, se va a encontrar con esta clase de límites, estos límites de la conversión solamente humana. Y luego, vamos a comentar cuáles son las conversiones propiamente cristianas. Y fíjate que utilizamos la palabra en plural, las conversiones, las conversiones. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos convertirnos más de una vez. Entonces, esos son los tres momentos. Primero, ver cuál es el ideal de humanidad que presenta el paganismo. El paganismo antiguo y también el paganismo nuevo. Luego, cuáles son los límites. Y en tercer lugar, qué es lo propio entonces de la conversión cristiana. Bueno, empezamos entonces con la parte puramente humana. Por supuesto, la palabra conversión no es una palabra que utilizaran los paganos y tampoco es una palabra que sea frecuente hoy. Tal vez ellos hablarían más bien como de un mejorar la vida, un tomar una opción, un volverse virtuoso, según las distintas escuelas de pensamiento filosófico y político. Pero nosotros, por consistencia dentro de esta conferencia, vamos a hablar de conversión, aunque esa no es la palabra que ellos utilizaban. Quizás lo mejor es entrar directamente en materia y entendemos por qué utilizamos también esa palabra. Por ejemplo, tomemos el caso de la crueldad. La crueldad es algo que repugna al ser humano, por lo menos a una gran parte de los seres humanos. Ver a una persona que se aprovecha del que no puede defenderse, que se burla del que no tiene manera de responder, ver a una persona que es sádica, no es algo agradable. Hay algo que repugna en nosotros. Incluso si la persona se supone que está tratando de hacer justicia, pensemos en el caso de una persona que se siente ofendida y quiere vengarse. Esa persona que quiere vengarse, pues seguramente toma acciones agresivas, acciones violentas. Pero aún en el hecho de vengarse, aún en el tratar de restablecer justicia, uno entiende que debe haber límites, uno entiende que no se puede ir demasiado lejos en eso. Esto aparece en la Biblia y aparece en varias culturas a través de lo que conocemos como la ley del talión. La ley del talión es una manera de limitar la crueldad. La manera más antigua y más cruda de describir la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. ¿Eso qué significa? Que si tú me hiciste daño, si tú dañaste uno de mis ojos, entonces lo que yo quisiera es torturarte, torturarte hasta matarte por el daño que me has hecho. Pero la ley del talión dice, no, no, tampoco tanto, tampoco tanto. Si lo que te hicieron fue dañar tu ojo, entonces tú debes ponerle un límite a tu venganza. La ley del talión no es un ideal cristiano, esto es importante aclararlo, porque hay personas que creen que la ley del talión pertenece a nuestra revelación cristiana. No, este es un modo bastante universal de limitar la crueldad. Es como el primer dique que le ponemos al océano de la crueldad. No hagas demasiado daño. Aunque te hagan daño a ti, no hagas tú demasiado daño. Eso es lo que significa la ley del talión. En la Biblia aparece de modo más explícito cuando vemos lo que sucede con la raza de Caín. De la raza de Caín va a salir una generación de gente espantosamente violenta. Uno de los descendientes de Caín se llama Lamec. Lamec. Y Lamec es la imagen de una persona, como hoy podríamos hablar de un terrorista, o mejor, de un mafioso, de un pandillero. El lema de Lamec es el que me golpee tendrá que pagarlo con su vida, el que mate a uno yo mato a siete. Es decir, Lamec es la imagen de la agresividad, es la violencia, es el estilo de las maras centroamericanas, las pandillas centroamericanas. Te metiste conmigo, lo vas a pagar. Y lo vas a pagar con tu sangre. Esas venganzas entre mafiosos. Tú me secuestraste a mi hijo. Bueno, yo ahora voy a asesinar a todos tus hijos. Esa es la manera de Lamec, un descendiente de Caín. Caín fue, por supuesto, el que mató a Abel, según el relato bíblico. Entonces, la primera comprensión que la raza humana tuvo de poner un límite. Ponle un límite a la crueldad. Ponle un límite. Esa primera comprensión es lo que se llama la ley del talión. O sea, la ley del talión ya es una cierta superación de la crueldad, de la embriaguez de la sangre. Téngase en cuenta que en la antigüedad hubo muchísimos pueblos que fueron espantosamente crueles. Recordemos, por ejemplo, a un hombre como Alejandro, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno estaba avanzando hacia el oriente en su dominio. Era un gran guerrero y llegó a la capital del mundo persa. Después de que los griegos habían asegurado su victoria sobre los persas, pero para Alejandro no era suficiente haber vencido a los persas. Era necesario conquistar la capital. La capital del mundo persa se llamaba Persepolis. Y entonces, Alejandro llegó hasta las murallas de Persepolis o cerca de ese límite y envió mensajeros básicamente para decirle a los persas, decirles, ríndanse, páguenme un tributo y aquí no ha pasado nada. Simplemente, de ahora en adelante, ustedes tienen que pagarme impuestos a mí. Eso es todo lo que tiene que suceder acá. Ustedes me pagan impuestos a mí y ya se acabó el problema. Bueno, los persas que tenían una tradición de arrogancia y de victoria, entre paréntesis, para los que conocen un poquito de la historia bíblica, los persas fueron los que vencieron a los caldeos y los caldeos fueron los que sacaron a los judíos de Jerusalén. El destierro de Jerusalén lo hicieron los caldeos y fueron los persas los que habían vencido a los caldeos. O sea, los persas sentían que tenían bastante fuerza y que ellos no se iban a dejar humillar por cualquiera. Entonces, cuando llegó Alejandro Magno, que era de Macedonia, al norte de la actual Grecia, cuando llegó Alejandro Magno y les dijo, ríndanse, paguen tributo, les mandó unos correos, unos mensajeros, para que fueran a decir eso. Y los persas, a la usanza del mundo antiguo, entonces, a uno lo asesinaron, a otro le cortaron las manos y lo devolvieron así, a otro le sacaron los ojos y lo devolvieron así. Es decir, como mostrando nosotros hacemos lo que queramos con quien queramos. Con Alejandro Magno esa no era una buena idea. Cuando Alejandro Magno vio lo que le habían hecho a sus mensajeros y que eso era una humillación para su ego, tomó medidas drásticas. ¿Y qué entendía Alejandro por medidas drásticas? Derribar las murallas, incendiar la ciudad, matar todos los hombres, violar todas las niñas, todas las mujeres y luego matarlas, quemar otra vez toda la ciudad, robar todo lo que se pudiera robar, quemar otra vez toda la ciudad hasta el punto de que la ciudad desapareció. No quedan restos de lo que fue Persépolis. Ese es el estilo antiguo, violar, torturar, quemar vivo, despellejar, destrozar. Entonces la ley del talión es una especie de saturación ante tanta crueldad. Tampoco tanto, tampoco tanto. Si usted tiene que defenderse, defiéndase. Pero tampoco tanta crueldad, hermano. La ley del talión es un límite. ¿Y qué es lo que quiere la ley del talión? Que es la primera forma, digamos, de cambio de comportamiento que aparece en la humanidad. ¿Qué es lo que quiere? Limitar la crueldad. La ley del talión se puede resumir en las palabras que he dicho ahora. Tampoco tanto, no te sobrepases, no te sobrepases en el castigo. ¿Cuál es el ideal? El castigo justo. Bueno, ese es el primer paso en la conversión de los paganos. Segundo, el segundo punto es que resulta que hay personas que tienden a aislarse, a aislarse en su familia, a aislarse en su tribu y no ayudan al bien conjunto de la sociedad. Eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno que tú te dediques solo a cuidar de tu clan, tu tribu o tu familia. Es necesario dar un paso más. Ese paso más es lo que los autores posteriores, autores como Locke y como sobre todo este otro hombre Hobbes, Thomas Hobbes más bien él, Thomas Hobbes han llamado el contrato social. Esa idea del contrato social ¿cuál es? Mire que para convivir necesitamos unas reglas de juego y en esas reglas de juego nos protegemos y nos ayudamos unos a otros. Entonces, vaya viendo por favor usted en la parte central estas palabritas que aparecen aquí en la mitad vaya viendo como va evolucionando la conciencia de que hay que mejorar de que uno tiene que ser mejor ser humano. Mientras que la ley del talión es apenas un dique que se le pone a la crueldad eso que todos estos autores como Locke o como Juan Jacobo Rousseau llaman contrato social eso es un paso más. Es decir, en momentos de peligro tú me ayudas y en momentos de peligro tuyo yo te ayudo. Eso es contrato social. Entonces, contrato social también es que si te van a robar a ti yo no dejo si me van a robar a mí yo no dejo tú no dejas. Es decir, eso es ponernos de acuerdo para una convivencia. Vamos a apoyarnos en ciertas cosas. Estos pactos de mutua ayuda este tipo de alianzas son muy antiguas muy antiguas entre las tribus en el pueblo de Israel ustedes recuerdan que se dice que Salomón celebró matrimonio con cerca de 300 tribus culturas reinos distintos por eso tenía 300 esposas esa cantidad de mujeres lo que está indicando que es está indicando que él tenía pactos de mutua ayuda esa era la manera como se celebraban esos pactos en la antigüedad y cuál es el fruto de la ley del talión un castigo justo cuál es el fruto del contrato social el fruto del contrato social es una ley civil entonces ahí estamos ya en el nivel del código de Amurabi estamos en el nivel de las 12 tablas de los romanos es decir estamos en el nivel de los primeros acuerdos de convivencia social que ha conocido la humanidad básicamente de qué es de qué se trata de vencer el aislamiento si tú eres el único que protege tu familia llega una horda de vándalos y te acaba entonces mejor nos unimos los mayores de la tribu lo que llamaban los ancianos nos unimos los mayores de la tribu o nos unimos los hombres y vamos a pelear por todas nuestras familias mujeres y niños que cuiden allá en el hogar pero nosotros formamos un ejército y nos vamos a proteger entonces frente a la crueldad el castigo justo frente al aislamiento la ley civil un acuerdo una especie de pacto o contrato social luego viene otro punto todo esto lo conocieron lo que estoy describiendo todo esto lo conocieron los paganos todo esto que estoy diciendo viene otro punto el tema de la dureza que hacemos por ejemplo si una gran cantidad de población está enferma o que hacemos si una gran cantidad de población tiene hambre o que hacemos si hay personas que están sufriendo de una manera o de otra que se hace ahí entonces viene otro sentimiento que está en nuestra naturaleza humana lo nombraba precisamente en algún momento lo nombraba Marlene en la actividad que tuvimos por la mañana surge el altruismo de donde viene la palabra altruismo viene de alter alter es otro la mayor parte de los seres humanos sentimos pesar de ver a una persona que esté sufriendo es verdad que uno puede estar metido en la dureza y la dureza y la indiferencia nos puede tentar a todos pero para muchos de nosotros ni siquiera se limita a los seres humanos muchos de nosotros ver sufrir a un animal ya nos hace ya nos causa una sensación desagradable si uno ve por ejemplo escena que algunos habremos visto esos pobres perritos que un carro les machucó una pata y uno ve el pobre perrito que cojea cojea a veces se está echando sangre uno siente pesar entonces ese pesar es altruismo altruismo es la otra persona me impacta la otra persona el dolor el problema de la otra persona me saca de mí mismo este tipo de cosas son sencillamente humanas es decir esto sucede en todas las culturas esto lo encontramos en todas partes más o menos abundante en algunos lugares más que en otros pero en general la dureza se vence con altruismo aquí hay otra palabra que es parecida filantropía este verbo fileo significa amor antropo significa ser humano la filantropía es una palabra que viene del griego es parecido al altruismo la filantropía que es que uno quiere que estén un poco mejor las personas que la están pasando mal entonces uno se encuentra en un centro comercial muy popular aquí de Bogotá uno se encuentra que están haciendo una campaña una campaña de donación de dinero para conseguirles bicicletas a los niños pobres los niños campesinos pobres entonces por ejemplo va una señora a hacer su mercado mensual por supuesto no es mercado de grano ni mercado de verduras el mercado de ella es mercado de carteras mercado de perfumes mercado de blusas cremas maquillaje botas entonces la señora va y consigue unas botas por ejemplo de un millón de pesos un par de botas de un millón de pesos pero como eso no es lo único que compró sino además los perfumes las cremas los vestidos entonces se gastó cuatro millones y medio de pesos unas compritas las compritas del mes después de que gastó todo ese dinero cuando está en la caja le dicen quisiera usted donar cien mil pesos para la bicicleta de un niño pobre y entonces ella dice pues claro claro o sea como no voy a donar algo es la misma filosofía que aparece también en algunos supermercados que tienen unas campañas que llaman de goticas las goticas goticas de amor goticas de solidaridad goticas con las cuales se está dando una cierta colaboración eso es muy humano eso se llama filantropía filantropía los que más nos inspiran de un modo natural la compasión quienes son los seres pequeños y los seres frágiles entonces para la inmensa mayoría de los seres humanos ver sufrir a un niño es algo que duele muchísimo es algo que no nos gusta entonces salir de que salir de la dureza para volverse uno más más humano más humano y luego también el mundo antiguo conoció lo que es la liberación o el intento de liberarse de los vicios especialmente una escuela filosófica que hay que conocer que se llama el estoicismo el estoicismo luchó mucho contra los vicios la persona que come demasiado la persona que bebe demasiado la persona que está metida que es adicta a ciertas sustancias por ejemplo ya en la antigua china conocieron la adicción al opio eran adictos como decir drogadictos eran adictos al opio entonces liberarse de las adicciones al sexo al opio a las prostitutas al licor a los juegos eso también lo conoció el mundo antiguo entonces en resumen el mundo antiguo conoció la transformación del ser humano el mejorarse el intento de mejorarse el ser humano para ellos no se trataba para ellos no se trataba propiamente de una conversión en el sentido cristiano pero repito yo dejo la palabra ahí pues para que podamos relacionarlo con nuestro tema lo que ellos si creían era que el ser humano puede mejorar que el ser humano puede crecer que el ser humano puede salir de sus aspectos más negativos en resumen en este pequeño cuadro que ustedes tienen aquí que encontramos que ya el mundo antiguo identificó cuatro cosas cuatro cosas que deshumanizan cuatro cosas que son barbarie cuatro cosas que son vergonzosas cuatro cosas que son repugnantes ¿cuáles son ellas? la crueldad el aislamiento la dureza con el que es de tu propio grupo raza o lo que sea y los vicios estas cuatro cosas fueron conocidas desde la antigüedad como cosas que nos hablan de una especie de disminución de nuestra humanidad y a través de estos procedimientos la ley del talión el contrato social la filantropía la autodisciplina se intentaba llegar a un ideal de humanidad fíjate que el ideal de humanidad es bien bello el ideal de humanidad es hermoso pero es incompleto vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia como el ideal de humanidad que plantea el paganismo es un ideal incompleto mira lo que aparece aquí que esto es muy interesante porque es exactamente lo que uno se encuentra en las sociedades secularizadas actuales cual es el ideal de ser humano al que aspiran esos antiguos a que tipo de ideal aspiraban aquellos griegos aquellos romanos y también otras civilizaciones incluyendo civilizaciones que nosotros a veces llamamos primitivas a que tendían que era lo que querían ah pues lo tienes aquí mira que el criminal sea castigado pero de una manera justa que haya un acuerdo entre todos una especie de ley civil que tengamos unas reglas de juego que seamos humanos por lo tanto capaces de ser solidarios y que cada uno sea maduro sea dueño de sí mismo y no se deje llevar por los vicios si uno mira estas cosas uno se da cuenta que son verdaderos pilares de educación en todos los tiempos o sea es muy importante que quede claro que no estamos despreciando este tipo de conquistas de la humanidad no las estamos despreciando que estamos hablando aquí estamos hablando de estamos hablando aquí de justicia ser justos estamos hablando de vivir y actuar de acuerdo con las reglas de convivencia estamos hablando de ser solidarios y compasivos y estamos hablando de ser maduros y dueños de nosotros mismos yo les digo una cosa si la educación logra estas cuatro estas cuatro conquistas ha logrado muchísimo es decir lograr esto mira lo que estamos diciendo estamos diciendo que el que obre mal va a ser castigado pero sin exceso estamos diciendo que estamos aprendiendo a convivir todos estamos diciendo que somos compasivos y solidarios y estamos diciendo que cada uno es dueño de sí mismo en eso creyeron los grandes romanos de la antigüedad romanos por cultura no por nacimiento solamente como cénica como marco aurelio como cicerón ellos creyeron en esto ellos creyeron en estos grandes principios y para ellos estos eran los los grandes principios y así es como había que vivir y eso era suficiente para ellos eso era suficiente estos son los mismos principios del laicismo si usted mira por ejemplo a un hombre como el que acaba de salir de la presidencia de Francia hace unos pocos meses François Hollande si usted mira el ideal de Hollande que se manifiesta ateo absolutamente indiferente a la religión o Dios y todo eso no tiene nada que ver con eso pero Hollande sostiene esto hay que castigar justamente al criminal hay que tener una convivencia social hay que tener solidaridad y compasión y que cada uno sea maduro racional dueño de sí mismo atención la masonería que predica lo mismo que cada uno sea ilustrado maduro que cada uno sea solidario compasivo que aprendamos a vivir todos juntos que el criminal sea castigado sin excesos eso es lo que cree también la masonería entonces esto es muy interesante porque nos muestra como los grandes ideales del humanismo han permanecido prácticamente idénticos a lo largo de los siglos cosa que no es de extrañarse porque en el fondo la naturaleza humana sigue siendo la misma como se trata de la misma naturaleza humana no tiene nada de extraño que este tipo de cosas sean semejantes en tantas culturas en todas las culturas que se pide que al que se porta mal se le castigue pero sin brutalidad sin excesos que más que tengamos reglas claras de convivencia entre todos que más hombre que haya un poco de generosidad y de compasión y que más que cada uno sea dueño de sí mismo y que no estemos repletos de vicios esas son digamos las características de un humanismo y eso es básicamente lo que creen todos los gobiernos actuales eso es lo que uno le puede escuchar si uno oye por ejemplo el ideal vayan ustedes los que están en universidades que no son confesionales o sea la mayoría ustedes miren el ideal que aparece ahí y ustedes descubrirán que aparece esto con otras palabras pero aparece exactamente esto entonces por nombrar algunas si usted mira por ejemplo la universidad libre la universidad de los andes la universidad externado de colombia la universidad nacional de colombia menciono algunas de las que conozco que no son universidades confesionales siempre le van a hablar de esto necesitamos que la gente aprenda a convivir pero hombre si puedes donar algo pues ayuda sea también no y tienes que ser dueño de ti mismo y decidir por ti mismo es decir este es el lenguaje del humanismo fíjate lo que dijimos conversión puramente humana este es el ideal del humanismo y estoy seguro que si uno habla con las directivas del externado de colombia dicen estamos de acuerdo con lo que usted acaba de decir y para nosotros eso es lo que necesita el país eso es lo que necesita colombia no necesita más esto es lo que se necesita ya está para ellos la religión entra dentro de los gustos de cada persona o sea como una persona puede ser fanática digamos del Atlético Bucaramanga o puede ser del Deportes Tolima o de la América de Cali pues así tú puedes ser protestante o puedes ser católico o puedes ser judío pero ya eso entra dentro de tus gustos tus gustos pero para la sociedad en su conjunto lo único que importa es que el criminal sea castigado justamente que tengamos un pacto de convivencia que haya rasgos de solidaridad y que cada uno sea dueño de sí mismo este es el rostro de qué del humanismo cuando uno mira esto y cuanto más lo piensa y cuando uno mira las grandes figuras que apoyaron el humanismo uno dice oiga sí o sea que le falta eso ahí está la convivencia ahí está el castigo de los culpables ahí está el dominio de sí mismo ahí está todo por eso ustedes no se extrañen que muchas personas en los ambientes laicistas en los ambientes secularizados se quedan perplejos y desconfiados cuando nosotros hablamos de Cristo iglesia religión sacramentos ellos sienten mira me estás imponiendo tu equipo lo tuyo es el deporte esto lima lo mío es el américa de cali me pretendes imponer tu equipo tú quédate con tu equipo si quieres tener allá tus reuniones con tus pastores curas rabinos maharashis problema tuyo pero no me vengas a imponer lo tuyo la convivencia está garantizada por valores puramente humanos bien pregunta y es así es decir que le falta la pregunta que nos hacemos es que le falta a este esquema este esquema es muy completo que le puede faltar que le está faltando bien pasamos a la segunda parte vamos a tratar de examinar que le falta examinemos un poco los límites de la conversión solamente humana hemos hablado de conversión solamente humana el ideal este que he descrito hasta ahora eso tiene límites si y grandes límites y graves límites sin que la lista sea exhaustiva permítanme compartir ocho de los grandes límites que aparecen en una conversión solamente humana cuando aquí decimos solamente humana es sin tener en cuenta el dato de la revelación sin tener en cuenta la fuerza del amor de Dios manifiesto en Cristo ¿cuáles son los límites de eso? bien el primero la obstinación la seducción que el mal tiene dentro de uno mismo ese es el primer límite observemos que en nuestro cuadro anterior decíamos que tú vences los vicios con autodisciplina y llegas a la madurez eso suena muy bonito pero cuando tú tratas con una persona realmente adicta te das cuenta que esa persona a pesar de que intenta corregirse no llega a esta victoria entonces el poder del mal dentro de uno la seducción del mal muchas veces las personas pasan por un combate fuerte un combate duro tratando de vencer sus malas inclinaciones lo que se dan cuenta que está mal y no lo logran y aquí viene el primero de los puntos la obstinación del mal el mal es obstinado el mal oígame esta frase para quienes están tomando sus apuntes el mal nunca sale pacíficamente de su casa y su casa es el corazón humano el mal nunca sale por las buenas nunca sale pacíficamente nunca ¿por qué? porque está muy a gusto es lo mismo que tú decir a tus virus o bacterias que te tienen enfermo tienes una virosis espantosa y tú le dices a tus virus mire no peleemos salgan de mi el virus que te responde estoy a gusto estoy muy bien donde estoy ¿a dónde me quieres mandar? a las alcantarillas a la nada al otro planeta lárgate de mi virus inmundo el virus dice estoy a gusto contigo entonces aunque el ideal humano aquí les vuelvo a plantear el ideal humano es muy bonito yo trabajo con autodisciplina yo me lo propongo yo hago programación neurolingüística lo que yo quiero lo puedo yo hago relajación yo hago meditación yo hago coaching yo hago cualquiera de los 39 tratamientos recientes que se difunden en todas las librerías de autosuperación yo hago y yo hago y yo hago pero es que el mal es obstinado no solamente el mal que destruye como un vicio sino también el mal que rebaja el mal que humilla piense usted por ejemplo en la persona piense usted por ejemplo en la persona que tiene una tendencia depresiva que es lo peor que se le puede decir a una persona con tendencia depresiva no hombre ya listo anímese no ha pasado nada hombre para adelante para adelante una depresión muy moderada muy suave se puede tratar así pero una depresión clínica una depresión seria se empeora cuanto más le dicen a la persona anímese no ha pasado nada listo a ver a ver haga un poder no entonces el primer fracaso del humanismo simple este es el humanismo simple el primer fracaso del humanismo simple cual es que el mal es obstinado a veces el mal es obstinado de maneras repugnantes a veces el mal es obstinado porque la persona no sabe simplemente que hacer con sus malas inclinaciones y cuando una persona no sabe que hacer con sus malas inclinaciones pasa por una curva que ya está muy bien descrita y que es muy bien conocida como es esa curva esa curva es primero tratar de luchar segundo tratar tratar de disimular tercero tratar de disculpar cuarto dejar de disculpar se volvió cínico quinto tratar de imponer esa es la curva esa es la curva del mal obstinado dentro de nosotros vamos a ver si lo logro decir otra vez porque esa curva es interesante sobre todo para la gente que está en consejería orientación para los estudiantes de psicología por decir algo esto es muy importante porque esta es la curva que sigue una persona cuando tiene un problema la persona al principio trata de luchar después ¿cuál fue la segunda que dijimos? trata de disimular trata primero trata de luchar si no lo logra fácilmente que no se note lo que estoy viviendo trata de disimular después trata de trata de qué ah si quería verlos la persona trata de disculpar esa es la tercera trata de disculpar entonces por ejemplo hagamos la lista completa con un vicio que todos sabemos que es repugnante y que destruye vidas ¿de qué vicio hablamos? hablemos por ejemplo del caso del alcohólico primero el alcohólico se da cuenta que una borrachera espantosa entonces dice no, no, no yo no me vuelvo a emborrachar ahí trato de luchar después trata de disimular que no se note mucho tomo solamente con mis amigos estoy solamente con personas que en las que puedo disimular lo mío después la persona trata de disculpar ¿en qué consiste disculpar? disculpar es hombre yo soy un bebedor social una vez que otra o si no disculpa de esta manera todo el mundo lo hace mira tú fumas yo no fumo entonces cada uno tiene su problema cada uno tiene su sí entonces no me moleste si tú tienes lo tuyo yo tengo lo mío está tratando de disculpar cuando la persona se cansa de disculpar ¿a qué pasa? se vuelve cínico entonces ¿qué? sí ya tengo siete esposos y ¿qué pasa con eso? entonces es el nivel del descaro es el nivel del cinismo es el nivel de las marchas del orgullo a ver aquí estoy mire aquí estoy ¿cuál es el problema? sí soy hombre me encanta ser mujer vestirme mujer ¿qué? ¿qué me va a hacer? ¿qué? ese es el nivel del cinismo es desafiante y después viene el último nivel tratar de imponer que todos se vuelvan como yo algo parecido a un caso reciente que tenemos en mi país de aquella persona que no solo parece que ha abortado sino que quiere que todo el mundo aborte porque claro donde todos abortan ya nos parece tan malo el aborto entonces fíjate este es el primer problema este es el primer y grave problema que tiene que tiene el simple humanismo que con la obstinación del mal ¿qué? y resulta que el humanismo no tiene una respuesta frente a la obstinación del mal no la tiene y la razón por la que sabemos que no la tiene es porque las únicas respuestas son más policía más cárceles más institutos o instituciones que vigilen a las otras instituciones más o menos como está pasando en este país entonces hay corrupción que cosa tan terrible que tenemos que hacer nombremos un fiscal anticorrupción el fiscal anticorrupción se corrompió nombremos fiscalísimos que controlen que controlen a los fiscales anticorrupción los fiscalísimos de la corte suprema se corrompieron nombremos uno se da cuenta que esa es la caída libre del sistema puramente humanista esa es la caída libre segundo precisamente la extensión de la corrupción en el mundo si ustedes se dan cuenta si ustedes observan ustedes pueden percibir que de las cosas que más desalientan a la participación de los jóvenes en política que es que la gente siente esto que todo está demasiado corrompido que todo está demasiado corrupto que todo está demasiado destruido entonces es bonito aquí volvemos al humanismo es bonito decir vamos a luchar con la filantropía con leyes con autodisciplina ah pero la realidad es esta que la corrupción se está extendiendo por todo el mundo por todo el mundo y llega el momento en el que el humanismo no tiene manera de luchar contra eso sobre todo por una razón porque el humanismo sometido a sus propios límites es decir sin posibilidad de apertura a nada distinto esa clase de humanismo lo único que puede hacer es crear nuevos espacios de legislación nuevos espacios de castigo los cuales también se corrompen entonces nombramos la personería nombramos la procuraduría nombramos la contraloría nombramos y nombramos y todas esas son instancias de control instancias de vigilancia pero llega el momento en el que eso no tiene realmente una respuesta eso no nos da una respuesta hay que tener presente entonces que el humanismo no sabe como luchar contra la extensión de la corrupción este es un problema real este es un problema real y este es un problema que ya conocieron los antiguos esto ya lo vivieron los antiguos ellos ya sabían lo que era eso por eso existen incluso refranes en la lengua latina que describen esta situación yo me acuerdo de uno uno que dice corrupción optimi pésima son solo tres palabras corrupción optimi pésima que significa eso nada hace tanto daño como la corrupción del que debía ser mejor hay que traducirlo con una frase larga el latín tiene la gracia de ser compacto corrupción optimi pésima que significa eso que los grandes senadores corruptos que los consules estas son instituciones del mundo romano que los consules corruptos los tribunos corruptos los emperadores corruptos corruptos la guardia pretoriana corrupta corrupción optimi pésima eso que quiere decir que el humanismo otra vez le pongo yo no quiero que se olvide el humanismo el humanismo se ve precioso en el papel ay que bonito mire que bonito el humanismo pero ya cuando uno pasa la realidad como luchamos contra la corrupción manifiesta en el mundo como luchamos contra eso piense usted por ejemplo lo que pasa en las empresas que pasa si una persona abusa en una empresa si una persona abusa con su lenguaje si una persona abusa del poder que pasa si una persona abusa o pretende abusar sexualmente de otra persona ah pues normalmente lo que debe suceder es que mi cuadro no lo que debe suceder es que tendría que haber un castigo justo porque se ha roto la ley civil y que hacemos si el juez que tendría que juzgar de eso está igual de corrupto o es un juez que se vende entonces que pasa si yo tengo que llevar mi problema laboral a un juzgado laboral y en el juzgado laboral yo sé que lo que pesan son los abogados bien pagados de la contraparte la parte que me lastimó a mi entonces la corrupción masiva es algo que no ha tenido solución en el humanismo y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que está viviendo Europa uno se da cuenta mire la situación de un país que yo quiero mucho y creo que muchos de ustedes también España la situación de España es terriblemente dramática porque hay unas acusaciones espantosas constantes muy extensas de corrupción contra el partido que está en este momento en el poder el llamado partido popular el PP pero resulta que todos los que acusan al PP tienen también historias de corrupción tienen incoherencias espantosas en concreto el partido político que le hace la guerra más violenta y más fuerte al PP es un partido de reciente factura llamado Podemos ese partido es un partido que tiene toda la virulencia contra el PP pero los de Podemos no abren la boca para condenar la dictadura en Venezuela los de Podemos no se pronuncian allí donde los desmanes los excesos la explotación viene de la izquierda y además los mismos de Podemos también tienen todas las incoherencias del mundo son fantásticos para hablar de justicia social en cenas de 300 400 500 euros en esas cenas ellos saben divagar muy bien sobre los temas de justicia social entonces fíjate el dramatismo fíjate el dramatismo que hacemos que hacemos que no hay un partido político eso es lo que se llama corrupción masiva y esto produce una sensación de desaliento una sensación de asco una sensación de desesperación en muchos jóvenes que dicen yo para que me meto a eso esos son los límites del humanismo no me estoy inventando nada tercero existen cosas que son el ataque explícito del demonio y frente a eso el humanismo el simple humanismo tampoco tiene nada que hacer recuerden lo que nos cuenta la sagrada escritura hay cosas realmente espantosas que están sucediendo en nuestro tiempo y que nos hacen recordar pasajes del evangelio en el evangelio se cuenta de un endemoniado al que nadie podía sujetar con cadenas que se la pasaba gritando e hiriéndose con piedras y que habitaba entre las tumbas es un comportamiento completamente absurdo es un comportamiento dañino llegó el momento en el que nadie podía transitar por ese camino a usted porque le debe parecer extraño lo que estoy diciendo le debe parecer extraño porque en aquella época lo que hoy es la tierra de Israel estaba bajo dominio de los romanos los romanos los de Cicerón los de Seneca los de Marco Aurelio bueno Marco Aurelio es posterior por supuesto y los romanos según el relato del evangelio no transitaban por ese camino es decir ellos mismos no se enfrentaban a ese daño el daño literal del demonio eso está pasando en nuestra época para quienes no sepan los casos de posesión diabólica los casos de satanismo van desbordando cada vez más las fiscalías y los órganos de policía en distintos países en todas partes la realidad es esa en todos los lugares donde retrocede el cristianismo avanza el satanismo con la característica de que el estado laico no tiene herramientas para tratar eso no tiene modo de tratarlo de modo que sigue avanzando por todas partes y son casos cada vez más graves y cual es la respuesta del estado laico pues es tratar eso como problema psiquiátrico tratar eso como un problema de crímenes por los sacrificios humanos por ejemplo pero los casos son cada vez peores es muy interesante leer a este respecto lo que han dicho varios psicólogos hay un psicólogo que publicó su testimonio en este portal católico que se llama religión en libertad eso vale la pena que ustedes lo conozcan bien este psiquiatra es un psiquiatra él dice yo conozco muy bien la psiquiatría yo sé que es una enfermedad mental y yo he tenido que enfrentarme con cosas que no son enfermedad mental de hecho él empezó a trabajar junto con sacerdotes ayudando en el diagnóstico y tratamiento de personas posesas cuando se dio cuenta lo que está pasando aquí no es simplemente un problema psicológico esto no es puramente psiquiátrico aquí hay algo que es mucho más y frente a eso el humanismo que hace nada deja a la persona hundirse en su desesperación y mientras tanto la magia va avanzando la magia va avanzando quienes hemos tenido ocasión de viajar a estos lugares nos damos cuenta de eso tal vez el país que yo sepa el país más afectado es Italia es muy triste muy triste ver que el cristianismo retrocede con gran velocidad y al mismo tiempo los lugares de lectura de la mano de horóscopo de tu suerte de los psíquicos y todas esas cosas avanzando y el estado humanista que tiene que decir nada nada tiene que decir la dureza del odio gratuito de la ingratitud esto nunca lo ha podido resolver el humanismo la dureza del odio gratuito de la ingratitud a ver en el ideal humanístico está la filantropía pero la filantropía como es la filantropía es que yo siento compasión por ti y entonces yo te voy a ayudar y entonces tú haces dos cosas aprovechas mi ayuda y se supone que la agradeces aprovechas la ayuda y la agradeces eso es lo que sucede ahí pero que pasa si yo soy un filantropo te quiero ayudar a ti y tú no aprovechas lo que yo te doy pues pudrete entonces me voy para otra parte y ayudo en otra parte la filantropía donde está la filantropía aquí la filantropía en cuanto tal no tiene ninguna respuesta frente a la ingratitud ni mucho menos frente a la enemistad no tiene ninguna respuesta por eso cuando llega la ingratitud o cuando llega el odio sin explicación el humanismo no tiene nada que decir el humanismo dice pues entonces húndase entonces pudrase entonces no tengo nada más que decir frente a usted pero que pasa que el evangelio nos da un mensaje que es muy distinto el evangelio llega a decir estas palabras si te persiguen ora por ellos y busca como hacerle el bien a tu enemigo el evangelio inmediatamente se sitúa en un nivel superior entonces la filantropía es mala no la filantropía no es mala pero la filantropía es insuficiente insuficiente ¿por qué? porque el daño del corazón humano lleva muchas veces ¿a qué? el daño del corazón humano lleva muchas veces a la ingratitud entonces si la ingratitud es el límite de mi capacidad de hacer un bien por ti quiere decir que tengo muchos límites y quiere decir que a muchas personas no les voy a hacer bien porque no son agradecidas entonces el humanismo tiene ese límite el límite de la ingratitud o el límite del odio gratuito a una escala más pequeña a una escala personal esto sucede también cada vez que uno utiliza este lenguaje a mi como me traten yo trato el que me trata bien yo lo trato bien el que me trate mal ya se verá conmigo cada vez que uno utiliza ese lenguaje uno está quedándose en el lenguaje puramente humanista ese no es el lenguaje cristiano el lenguaje cristiano tampoco significa ser tonto por supuesto pero el lenguaje cristiano en que consiste en ese caso cual es el bien real que puedo hacer por esta persona como enseña Catalina de Siena a menudo el único bien real que puedo hacer por esa persona es buscar lo que es justo mientras estoy orando por esa persona por eso me parece tan importante la enseñanza de Santa Catalina cuando dice siempre hay un bien que debes hacer y siempre hay un bien que puedes hacer y ese bien el bien mínimo pero siempre real es hacer oración por la otra persona eso siempre lo puedes hacer eso siempre lo debes hacer esa parte me parece que es clave entonces el humanismo cuando llega a la muralla de la ingratitud ahí no tiene nada que hacer el humanismo no tiene nada que hacer frente al Dios verdadero y uno se da cuenta de que eso es injusto porque si nosotros estamos buscando que haya justicia y que haya un pacto social y si queremos admirar la virtud de la justicia hago una pregunta es justo responder con frialdad al Dios eterno bello y bueno ah pero es que el Dios eterno bello y bueno esa es la mitología que le metieron a usted en la cabeza usted quédese con su religión yo no creo en su religión un momentico la sola razón humana es capaz de llegar a asegurar cosas fundamentales rasgos fundamentales por ejemplo que si existe un Dios eso se puede afirmar con la razón humana se necesita ciencia y filosofía pero si se puede afirmar que ese Dios es eterno infinito bueno poderoso es decir los atributos básicos de Dios son accesibles a todos a través de la razón humana entonces no puedes decir no puedes decir que eres justo tu propio ideal humanista de justicia te traiciona o mejor te acusa tu ideal de tu ideal humanista de justicia te acusa porque si tú dices que quieres ser justo está siendo terriblemente injusto al no darle a Dios el reconocimiento y la gratitud que él merece entonces el humanismo no es capaz de reconocer a Dios y al no reconocer a Dios deja sin respuesta las preguntas fundamentales de la especie humana porque el sentido último de la vida tampoco se logra esclarecer como va a aparecer en algunos de los siguientes puntos sexto el humanismo no sabe que hacer con las personas que son menos útiles no sabe que hacer por eso termina legalizando el aborto eugenésico termina legalizando la eutanasia porque no sabe que hacer con las personas inútiles es decir el humanismo como tal para quienes han oído otras predicaciones de este servidor en el mismo sentido ustedes están reconociendo en el humanismo la lógica de la transacción el humanismo se basa completamente en la lógica de la transacción y la lógica de la transacción básicamente es la que está metida en esta palabrita la palabrita contrato entonces como el humanismo depende el humanismo solo entendido desde la perspectiva racional no un humanismo cristiano sino un humanismo solamente o puramente encerrado en sí mismo está basado en la lógica de la transacción y por eso todas las sociedades que predican el humanismo terminan predicando el individualismo y terminan predicando la lógica de la transacción ¿por qué el individualismo? porque si finalmente lo único que interesa es el ser humano entonces lo único que tengo yo para predicarte a ti lo único que tengo yo para anunciarte a ti es sé tan feliz como tú quieras por eso es muy triste cuando sucede la muerte de una persona en una sociedad laicizada en una sociedad secularizada una sociedad prácticamente atea como son tantas muere una persona y ¿qué es lo que dicen? bueno murió haciendo lo que le gustaba eso es el humanismo encerrado en sí mismo ese es el humanismo ateo ese es el humanismo secularizado por eso el humanismo encerrado en sí mismo desemboca en un individualismo y desemboca en una lógica de transacción te amo le dice ese muchacho a esa chica ¿en serio me amas? sí te amo profundamente mañana me vas a amar por supuesto que sí mi amor dentro de un año ¿qué preguntas haces? claro que te voy a amar dentro de 10 años yo creo que sí y 20 miraríamos y dentro de 30 yo creo que no me pregunte más ¿por qué? pues por eso porque si finalmente lo que interesa es el individuo nadie puede darse a nadie o sea este ideal humanista aquí bonito esto se ve precioso precioso se ve hasta que empiezas a caer en cuenta de que es puro individualismo y el día que entonces mi mamá le dé Alzheimer y se vuelve una carga nadie quiere estar con ella no reconoce a nadie solo pone problemas se ha vuelto desaseada ¿qué hacemos con mi mamá? pues para eso pagamos impuestos para que el Estado tenga esos lugares donde están esas señoras que no reconocen a nadie bien pero el Estado el Estado no es un Dios el Estado tiene su gente y los que dirigen el Estado saben que tienen que responder por unos presupuestos y saben que si se cierra la llave de los hogares de Alzheimer se pueden abrir otras llaves porque los de los hogares de Alzheimer votan muy poquito realmente no votan nunca son tan inútiles no votan nunca no sirven para nada como no sirven para nada ¿qué hacemos con ellos? ¿qué hacemos con ellos? mire si ustedes quieren leer una cosa escalofriante hay gente a la que le gusta leer cosas escalofriantes lean la historia lean la historia de los hospitales mentales la historia de los enfermos mentales en la humanidad ustedes encontrarán que el tratamiento que recibieron los enfermos mentales a lo largo de la historia siempre fue el tratamiento de animales animales esto sigue sucediendo todavía en algunos países no hace mucho encontraron el caso de unos papás en China que habían tenido una hija con un problema de retraso mental literalmente la tuvieron durante 15 20 años no se cuantos años la tuvieron amarrada a una cama y ahí le tiraban la comida exactamente igual que a un perro y a los perros no se les trata así entonces el humanismo no sabe que hacer con las personas menos útiles incluyendo el caso de aquellas personas que no son útiles para mi vida dice una mujer quedé embarazada me sirve este embarazo no que hago se acaba eso es exactamente lo contrario de la fe cristiana exactamente lo contrario por eso no hay aberración decía la santa Teresa de Calcuta no hay aberración que pelee más frontalmente con el cristianismo que el aborto porque es eso es exactamente eso como no me sirve ni siquiera es que no sirve como ser humano ahora ya se llega al punto de que es que como no me sirve a mi como este bebe no me sirve a mi a mi en este momento que muera ese es el humanismo cuando el humanismo se encierra en sí mismo porque el humanismo también se puede abrir a Dios y nos vamos a dar cuenta que el cristianismo bien entendido es el verdadero humanismo por favor huyan ustedes de los sacerdotes que les hablen de humanismo si simplemente mencionan al ser humano sin nombrar al hombre Dios o sin nombrar la obra de Dios en el hombre porque aquellos sacerdotes que existen todavía algunos aquellos sacerdotes que dicen que el gran modelo es simplemente humanizarnos y que lo importante es ser humanos y que lleguemos a ser una sociedad humana y no aparece Cristo y no aparece la obra de Cristo están todavía en este esquema y este esquema irremisiblemente lleva al individualismo irremisiblemente lleva al utilitarismo realmente no me sirve para que sirve mi mamá es un montón de problemas es un montón de enfermedades y es un montón de mugre para que me sirve mi mamá la arrinconamos en una clínica y el día que el gobierno pregunta ustedes que opinan de aplicar la eutanasia sí, 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 sí que mueran que mueran que mueran es el único es la única respuesta que puede tener entonces el humanismo suena bonito el humanismo cerrado siempre que digo aquí humanismo me refiero humanismo cerrado en sí mismo el humanismo pagano siguiente la construcción racional de la esperanza yo yo realmente creo que esto puede ser pecado pero lo voy a confesar aquí yo realmente yo realmente disfruto disfruto pero creo que es un placer morboso yo disfruto leyendo algunos discursos de las sociedades secularizadas entonces mira uno por ejemplo que tiene que decir el rey Felipe VI de España después del atentado de Barcelona que tiene que decir François Hollande después de los atentados de Charlie Hebdo y este tipo de cosas que tiene que decir Merkel después de los problemas de las violaciones y los abusos en Colonia y así sucesivamente Teresa May en Inglaterra y es muy interesante porque todos ellos tratan de darle seguridad al pueblo pero si tú examinas el discurso si tú lo escribes mejor dicho lo transcribes y lo analizas te das cuenta que aparte de unos deseos genéricos y de unas proclamas semipatrióticas vacías no hay nada si quieres ver un caso apodíctico de lo que te estoy diciendo vete por favor al discurso de posesión de Emmanuel Macron el actual presidente de Francia ese discurso de posesión yo si que me lo he disfrutado lo vi en el video lo leí es que es muy importante porque ellos están tratando de hacer esto darle esperanza ay el Macron que para mi es uno de los mejores actores que tiene en este momento el mundo el tipo no sale mal en una foto no le han podido sacar una foto donde salga mal o sea le sucede exactamente lo contrario de Donald Trump Trump no tiene foto buena Emmanuel Macron no tiene foto mala el tipo siempre está serio si hay que estar serio sonriente en su posición es el europeo del siglo XXI es es el hombre dueño de sí mismo sereno ante la situación sabio con una dirección es un gran líder bueno ahora analiza las palabras de ese hombre es que no lo voy a hacer aquí obviamente pero mira el discurso de Macron en su posesión esto lo estamos grabando en el año 2017 para quienes lo vean después no se pierdan ese discurso básicamente para los que quieren saber de qué habla es más o menos este estilo el mundo entero está viendo qué va a hacer Francia en este momento porque Francia tiene un destino para servir al mundo entero porque Francia siempre ha respondido a los desafíos que se le han presentado y porque cuando los desafíos han sido más grandes Francia ha sido más grande este es el momento para que toda Francia responda con una sola voz a los grandes desafíos porque todo el mundo todo el mundo está pendiente de quienes somos nosotros gracias señoras y señores ya les resumí el discurso de Manuel Macron yo hago una pregunta por supuesto no soy francés pero cada vez siento mayor conexión con muchas cosas de Francia entonces yo hago una pregunta a ver yo tengo un concepto tan alto de la inteligencia francesa por favor yo digo es que todos los franceses son tontos o es decir es que nadie se da cuenta de lo que este señor ha dicho o sea básicamente lo que dijo es animémonos porque cuando nosotros nos animamos otros se animan en cambio cuando nosotros nos desanimamos es muy triste vernos desanimados por eso animémonos como otros se animaron antes de nosotros y así como otros antes de nosotros se animaron ahora nosotros nos animaremos para que todos estemos muy animados oye tú puedes oír eso y decir ese es mi presidente buena por eso los extremos se tocan supuestamente en el espectro político están muy distantes de Donald Trump pero tú oyes a Trump y muchas veces es muy parecido a eso exactamente eso América así llaman ellos a su país América ha sido siempre un gran país y vamos a hacer que de nuevo América sea un gran país y América será grande porque cuando América es grande a todo el mundo le va bien y América será grande porque una América chiquita para que sirve una América chiquita de nada mejor una América grande y todo el mundo aplaude y ese fue el discurso ustedes se pueden dar cuenta que cuando se saca a Dios del discurso esta palabrita esta esta palabra no hay como construirla porque mira ya se trata de Teresa May o de Tony Blair o de Angela Merkel o de Mariano Rajoy cualquiera de esos líderes o de Juan Manuel Santos ya se trata todos ellos son lo suficientemente inteligentes y lúcidos como para darse cuenta de que lo que estamos viviendo da asco todos ellos son conscientes de eso este país las señales de desastre económico que hoy tiene Colombia son espantosas pero ellos creen que quedándose callados ellos creen que no hablando los problemas se van a arreglar solos como construye esperanza una persona que realmente sabe a que apesta el corazón humano hasta donde llega el egoísmo un político que es egoísta y que no suelta el poder solo por una razón porque sabe que no le quiere dar gusto a la oposición que es igual de egoísta dime que palabras de esperanza tiene esa persona y finalmente la realidad de la muerte entonces que decimos el humanismo pagano que dice ante la realidad de la muerte que dice el humanismo pagano lo único que puede decir es es un hecho es un hecho a todos nos va a suceder no hay nada que hacer hoy te mueres tú mañana me muero yo como quien dice disfruta la fiesta mientras dure la fiesta y cuando se vuelva muy aburrida o te sales paréntesis suicidio o te sacan paréntesis enfermedad te eutanasian etc no tiene una respuesta frente a la muerte por eso con muy buena consecuencia los grandes estoicos como los tres que ya les he mencionado Seneca Cicerón Marco Aurelio llegaron a una conclusión hay que hacerle un gran hay que hacerle gran difusión al suicidio que la gente se mate no tenían ninguna respuesta frente a la muerte entonces que hemos visto hasta ahora hemos visto que hay una propuesta puramente humana que hemos llamado humanismo pagano y que es el que resucita hoy en la boca de Manuel Macron y de muchos otros tal vez la pequeña diferencia con Trump es que Trump menciona con alguna frecuencia a Dios y pide la protección de Dios Macron considera que eso no cabe vemos los límites de la conversión solamente humana nos damos cuenta que hay unos problemas que no tienen solución este material esto que ustedes tienen en pantalla va a quedar publicado junto con este video yo les invito honestamente busquen ustedes contraejemplos a lo que yo estoy diciendo busquen como contradecir esto y con todo gusto acepto las correcciones pero créanme que detrás de esto hay investigación y créanme que los datos que hay aquí son datos reales entonces como es la conversión cristiana la conversión cristiana son muchas conversiones muchas muchas y muy bellas la conversión cristiana la conversión cristiana empieza por el reconocimiento de que tengo problemas y heridas que me rebasan y por consiguiente todo toda la esfera cristiana toda 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 empieza en el momento en el que yo digo necesito ayuda más allá de mi humanidad ahí empieza la conversión cristiana en el momento en el que yo no importa la edad que tenga puedo tener cuatro años seis años puedo tener siete años doce años puedo tener diecinueve veinticinco cuarenta ochenta o más de cien la conversión siempre empieza por ahí tengo una situación un problema una herida esto está más allá de mis fuerzas necesito ayuda más allá de mi mismo ahí empieza la conversión y la experiencia la experiencia propia de esa primera conversión que para muchos es la primera cuál es la experiencia deliciosa es la experiencia de ser sanados de que lo que parecía sin solución cambia eso alegra el alma ahí empieza la conversión cristiana empieza ahí en el reconocimiento de mi límite la petición de ayuda y el encuentro de una respuesta eso es conversión cristiana segundo elemento a esta conversión cuántas veces la necesitamos muchas veces yo quiero destacar eso aquí vamos a mencionar ocho yo nunca había hecho una lista tan grande de conversiones cristianas yo les quiero contar que cada una de estas ocho conversiones las necesitamos muchas veces en la vida y cada vez que esto te sucede cada vez que tú ves que una herida que tú ni siquiera sabías que tenías un vacío un problema una costra que había de antiguo y debajo de ella una herida mal sanada cada vez que eso se sana en ti oh eso es maravilloso ¿por qué? porque llega esa palabra sanación la gran conversión cristiana sin embargo no es esa muchas personas empiezan por aquí esta es la popularidad de los famosos congresos de sanación ¿no? la gran conversión cristiana es esta la número dos esta es la gran conversión cristiana descubrir que soy un pecador que efectivamente si he hecho cosas malas que si he obrado mal y descubrir que puedo arrepentirme y descubrir que puedo confiar en el don del amor que Dios me regala sin cobrarlo eso es lo que significa gracia don de amor que Dios me regala descubrir eso apoyarme en eso y experimentar el gozo de ser salvado esa es la gran conversión yo les estoy mencionando ocho aquí pero de las ocho con la tinta más brillante más bella más retenida que tengan señal en la número dos porque esa es la grande la grande es esa descubrir que soy pecador pero que puedo arrepentirme y que puedo volverme con confianza al Dios que me ha amado y que ese Dios no me bota la canica que ese Dios me acoge y esa es la actitud fundamental de Dios que llamamos misericordia ese es el gran descubrimiento esa es la gran hermosura tercera si estas dos se han tenido aquí si se necesita que haya tenido alguna de estas dos alguna vez en la vida si estas dos se han tenido sobre todo la segunda viene la tercera tengo dudas tengo dudas tengo preguntas me han dicho cosas feas de la iglesia me han dicho que los curas son todos unos pedófilos me han dicho que no les interesa sino la plata me han dicho que la iglesia es la institución más hipócrita me han dicho que la iglesia solamente quiere dominar y hundir y explotar a la gente tengo dudas los protestantes me dicen que soy idólatra los ateos me dicen que soy un tonto borrego tengo dudas tengo preguntas entonces tiene que darse también una conversión intelectual esa conversión intelectual se da a través de la formación y lleva a que a una claridad doctrinal no es solo doctrinal en el sentido de teología es muy profundo en realidad una claridad doctrinal esa es una conversión salir uno de las dudas salir uno de los chismes salir uno de las miasmas las miasmas de las acusaciones contra la iglesia y reconocer hay una verdad y luego que es lo que yo le deseo a mis hermanos y amigos teólogos que tenemos por aquí no se queden solo en conocimiento por supuesto saboreen su teología saboreen el conocimiento con humildad con gratitud saboreenlo quiero contarles que después de la biblia o aparte de la biblia el único autor que a mi me ha hecho llorar de alegría es santo tomás de aquino en el tratado sobre las razones de la fe de un modo abreviado santo tomás se pone a hablar de la santísima trinidad y yo de pensar que dios le regala tanta luz a un ser humano es que me conmuevo todavía es el único autor que a mi me ha hecho llorar de alegría con todo lo que yo quiero a santa catalina no se me vaya a poner brava pero el único autor que me ha hecho llorar de alegría es sobre las razones de la fe opúsculo de santo tomás de aquino donde da una preciosa explicación del misterio trinitario hasta donde lo ha podido alcanzar la raza humana esa obra la escribió santo tomás a mediados del siglo 13 vamos a cumplir 800 años desde que esa obra fue escrita y todavía cuando Juan Pablo segundo fue a hablar de la trinidad dijo no se ha encontrado una explicación mejor nadie ha podido hablar mejor de la trinidad de lo que dijo santo tomás ahí entonces eso es gozo eso es una experiencia de conversión no es solamente la apologética no es solamente aprender a responder a que le digo al protestante este que le digo al mazón no es gozarse sentir la enseñanza de Dios es mi casa esta es mi casa eso es el verdadero teólogo no sabe teología vive en la teología vive en la teología esa es su casa vive en ella eso es lo que yo admiro particularmente en un hombre que muy pronto conquistó mi corazón como maestro y que se llama Veda San Veda el venerable así es conocido santo inglés gran predicador de la sagrada escritura otra razón para quererlo San Veda no tenía teología vivía en la teología esa es una conversión y esa persona que vive en esa claridad tiene una experiencia entonces cada vez que tú destruyes una mentira que te metieron y encuentras una verdad que te ilumina que te aclara cada vez que eso sucede estás teniendo una conversión otra conversión todos tenemos algo de esto de hipocresía y todos tenemos algo de recaída tenemos algo de hipocresía porque muchos de nosotros cuidamos demasiado nuestra imagen demasiado nos cuesta mucho trabajo que se sepa la realidad de lo que somos vivimos huyendo vivimos escondiéndonos vivimos tratando de que la gente no sepa todo lo que nos ha pasado y además somos terriblemente incoherentes la gran mayoría de nosotros somos eso por eso necesitamos otra conversión continua que es cual la conversión de nuestras hipocresías y recaídas a través de este esfuerzo de este gimnasio que se llama asesis para buscar la coherencia la gran mayoría de nosotros sufrimos en algunas épocas de la vida o buena parte de la vida sufrimos de esta palabra pereza somos cómodos hay gente que ya desde el sentado se le conoce la pereza pueden enderezarse cuando quieran esa gente que necesita dos sillas por ejemplo entonces la pereza pereza la comodidad pero el problema no es la pereza física solamente la pereza es cuantos libros buenos tiene usted que no ha abierto esa es pereza esa es pereza pereza es cuantas obras buenas ha dejado de hacer usted simplemente porque asegura vivir con un cansancio crónico pereza es yo mejor no me meto en problemas estoy en un grupo de amigos o amigas en ese grupo alguien empieza a decir bueno como el papa que tenemos es un hereje a mi eso me parte el alma que se diga algo en contra del papa a mi me parte el alma pero tomo una actitud cómoda yo sé una verdad pero yo que me voy a poner a discutir eso es comodidad no defiendo lo que tendría que defender no defiendo la eucaristía no defiendo la enseñanza no defiendo lo que tendría que ser motivo de mi lucha que hago entonces pues entonces yo me quedo en mi comodidad como sale uno de la pereza y la comodidad necesitamos esto oración ferviente para llegar a la palabra que nos dice San Pedro el crecimiento sin oración no se sale de la pereza porque acuérdate lo que hicimos al principio de este encuentro hicimos una oración te acuerdas y empezamos con una larga oración de silencio larga oración de silencio y estábamos recordando las palabras de Juan Pablo segundo lo más importante en la oración no es lo que yo le digo a Dios lo más importante es lo que él me dice y yo te puedo asegurar que si tú te quedas en silencio ojalá en el santísimo si tú te quedas en silencio en silencio delante de Dios un rato llega un momento en el que él te hace la pregunta oye Juan Diego yo quien soy para ti no es que mi papá mi mamá el padre Nelson no no cállese Juan Diego yo que soy para ti es que el profesor el párroco el dueño no 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 yo yo que soy para ti el día que uno deja de trasladar la pregunta el día que uno acepta la pregunta ese día las cosas cambian porque uno deja de decir no es que mire espere le explico espere le explico Cristo yo vengo de una cultura que ha sufrido mucho vengo de una familia disfuncional y además de eso me robaron el celular la semana pasada y además uno deja ese lenguaje quien soy yo para ti y cada uno se encuentra con esa pregunta pero esa pregunta solo sucede cuando hay esto oración ferviente solo ahí sucede cuando hay oración de ese tamaño eso no eso no te lo puede decir nadie por más que yo haga aquí mis predicaciones tú te puedes bloquear con respecto a mis predicaciones claro no dice la sagrada escritura refiriéndose al caso de Esteban se taparon los oídos y gritando fueron a acabar con él a matarlo uno siempre puede taparse los oídos el problema no es Nelson el problema es el momento en el que tú te encuentras con Dios el momento en el que se te acaban las disculpas el momento en el que estás a solas y por eso nada nada puede reemplazar la oración en soledad y silencio y silencio ante Cristo nada porque sólo en esa soledad viene la verdadera pregunta la pregunta que no puedo esquivar la pregunta que no puedo trasladar es que mi mamá es que mi papá es que mis amigos es que mi ambiente es que mi cultura es que mi pasado es que mi terapeuta mi médico mi psicólogo mi director espiritual nadie es Cristo y yo y en esa pregunta y en esa interpelación uno entra en verdadero crecimiento otra conversión la asedia la asedia es como una combinación de estas dos que hemos puesto aquí tiene que ver con la pereza la comodidad las recaídas es como una especie de mediocridad en la que uno se queda estacionado sin ningún entusiasmo para seguir pero la asedia sobre la cual han escrito con mucha elocuencia grandes autores espirituales la asedia es particularmente peligrosa ¿por qué? porque la asedia es como una especie de ya sentirse uno contento con lo que es vamos a describirlo un poquito en caricatura es como si el demonio fíjate que lo digo así en caricatura es como si el demonio te dijera ya no te mates más ya ya está suficientemente bueno ya está suficientemente ya eres una buena cristiana ya que más tampoco exagerar tanto tampoco tanto fanatismo ya ya está bien no te pases bueno esto lo decimos aquí en metáfora pero a Catalina de Siena le sucedió en literal así tal cual el demonio se le aparecía o le hablaba de esa manera ya no más penitencia ya no más oración ya ya estás bien al contrario vas a arruinar tu juventud y tu salud ya no más imagínate eso entonces la asedia es como una especie de mediocridad que se instala en el alma una especie de congelamiento proceso de congelamiento del amor que hace que el amor se convierta en una especie de reliquia tiesa en una especie de momia que no da vida esta es una conversión que todos necesitamos que nos ayuda a salir de la asedia los ejemplos de la tierra como una buena dirección espiritual o cosas parecidas ahí entran las buenas predicaciones los buenos retiros nos ayudan a esto a salir de la mediocridad porque el demonio siempre te dirá mira tanto esforzarte tanto tanto esforzarte por favor piensa la gente de tu edad cuantos años tienes tu digamos 17 23 35 mira los 35 años tu y tu estas muy por encima realmente es mucho lo que has logrado pero en el fondo lo que quiere el enemigo que es párate detente detente párate ya no más ya no más porque cada avance de un corazón cristiano le duele a satanás por eso este predicador que es así todo folclórico digo yo nil velez que a veces parece que tuviera un estilo como casi protestante nil velez cuando él dice que cada vez que se hace un retiro y cada vez que se predica en serio el amor de dios se le está dando y así lo dice una paliza al demonio vamos a darle una paliza al demonio a mí particularmente no me interesa darle palizas al demonio como tal pero es un hecho que el avance de los cristianos le duele le duele por eso se representa la santísima virgen pisando a la serpiente venciéndola y le duele el orgullo del demonio le duele eso porque él creía que ya tenía asegurados a sus niños y a sus jóvenes eso que a veces sale por la boca de los posesos y de las posesas eso es lo que piensa el demonio de todos especialmente de los jóvenes a esta muchacha ya la tengo ya esta es mía a este muchacho ya lo tengo así habla el demonio a través de los posesos a este ya lo tengo a esta ya la tengo así habla el demonio entonces al demonio le duele toda conversión y le duele el crecimiento y la conversión nuestra entonces por eso se necesitan los ejemplos de la tierra la dirección espiritual pero se necesita también el auxilio y los ejemplos del cielo es decir lo que nos dan los santos por último cuidado con el egoísmo disfrazado cierto que es muy parecido a la asedia pero no en el plano espiritual sino en el plano de la evangelización ahí es donde necesitamos un verdadero compromiso de comunidad y finalmente la última conversión el amor perfecto echa fuera el temor aquí está el miedo de la muerte pero están también los otros miedos el miedo al ridículo el miedo a la soledad el miedo a que mi plan no se realice el miedo a que mis amigos me den la espalda que hay para vencer una verdadera vida que tenga la certeza del Espíritu Santo y la aspiración a la santidad hermanos míos ustedes se dan cuenta si miran las últimas palabras de cada una de estas de estos renglones ustedes se dan cuenta el rostro de un cristiano en actitud de conversión entonces como es el cristianismo en actitud de conversión mira es una persona que tiene experiencia de ser de haber sido sanado es una experiencia que tiene el gozo de ser salvado es una persona que tiene claridad en su doctrina tiene coherencia en su vida está en continuo crecimiento pelea por la causa de Dios anuncia el evangelio a otros y va en camino de santidad que opina ese menú está bonito no está bonito esa es una vida en conversión eso es trabajar en la conversión ese es nuestro camino cuál es la importancia de este tema para familia espiritual para mí es muy importante especialmente lo que tenemos del número 3 en adelante o sea casi todo es muy importante sobre todo el tema de la mediocridad esto sí que es muy terrible yo digo especialmente bueno para todos laicos y sacerdotes pero hablando del caso del laico es eso ¿no? ¿cuál es la razón por la que muchos cristianos católicos caen en la mediocridad? ¿cuál es la razón? que ya creen que son suficientemente buenos no robo no mato soy fiel a mi esposa no le hago daño a nadie yo de que me convierto eso eso es lo que ha dejado a la iglesia sin verdaderos evangelizadores yo me pongo a pensar con la alegría de tenerlos a todos ustedes aquí yo me pongo a pensar estos personajes por ejemplo miren caras estos personajes que tenemos aquí ustedes se imaginan estos personajes disparados en esta línea guerreros de Dios en crecimiento con coherencia de vida con gozo eso es lo que necesitamos y eso es lo que da respuesta a estas a estas inquietudes revíselas rápidamente así con sus ojos la obstinación del mal la extensión de la corrupción el ataque del demonio dureza de la ingratitud nada de esto puede contra un cristiano nada nada de eso puede contra un cristiano un cristiano que esté en verdadera conversión en verdadero proceso de conversión hermanos a eso estamos llamados ese es nuestro camino ese es nuestro propósito gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eres es el niño ления entre todos los vivos mismos vivos 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 vivos